Aunque parezca verdad, tú no estás solo Aunque tu mundo sea gris y lo pierdas todo En medio del desierto estará Como nube para ti, el futuro está en sus manos Déjalo a Él orar En la espera, en el silencio, en el dolor Dios tiene el control, luchará por ti Él es ahí, tú solo no estás Aunque parezca verdad, tú no estás solo Aunque tu mundo sea gris y lo pierdas todo En medio del desierto estará Como nube para ti, el futuro está en sus manos Déjalo a Él orar En la espera, en el silencio, en el dolor Dios tiene el control, luchará por ti Él está ahí, tú solo no estás En la espera, en el silencio, en el dolor Dios tiene el control, luchará por ti Él está ahí, tú solo no estás Calma, Dios ahí está Calma, nunca te dejará Calma, Dios ahí está Calma, nunca te dejará Calma, Dios ahí está Calma, nunca te dejará Calma, Dios ahí está Calma, oh En la espera, en el silencio, en el dolor Dios tiene el control, luchará por ti Él está ahí, tú solo no estás En la espera, en el silencio, en el dolor Dios tiene el control, luchará por ti Él está ahí, tú solo no estás Tú solo no estás Tú solo no estás No, 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 no